Plan de Desarrollo Municipal Subachoque por el Camino Correcto Sector, Ambiente y Desarrollo Sostenible Meta PM35 15 personas vinculadas a programas de vigilancia y recuperación ambiental comunitaria debidamente regulados y capacitados Cordial saludo, desde la Secretaría de Ambiente y Competitividad de la Alcaldía de Subachoque hemos venido liderando una campaña y un programa de guardabosques en este momento contamos con dos profesionales en el área del Guamal y en el área del Pantano de Arce desde allí venimos haciendo jornadas de reforestación, protección y conservación ambiental y asimismo hemos plantado alrededor de 21.000 árboles en dichas zonas Soy Lionel Sánchez, soy de la vereda del Guamal, guardabosques de la vereda del Pantano de Arce Mi función como guardabosques en el Pantano de Arce es supervisar y vigilar los lotes del municipio con el fin de que no hayan animales, no hayan particulares y el sector se encuentre en perfecto estado con el fin de llevar a cabo que se conserve el ecosistema del Pantano del Páramo de Guerrero de la obra del Pantano de Arce